Hola amigos, soy Samantha, muy bienvenidos a un video de la web de OCDE. Y ahora vamos a ver qué producto está en el audio. Ahora vamos a ver los productos aquí en Mila. Estos son vidros adaptadores y estos son vidros delanteros. Y después vamos a ver los productos en vivo grande. Vamos. Y mira, estos son equipos grandes de Osmos y Fumensa. Es muy popular en nuestra empresa. Y después vamos a ver aquí. Estos son bárbaras de dulce. Estos son nuevos productos en vivo. Y después, estos son los tanques. Estos son los tanques y bárbaras. Y ya, estos dos son así. Estos son los tanques y Kitchen. Estos son los tanques y el otro. Y es muy bonito. Estos son otros son los tanques y los tanques. ¡Gracias!